de los mil veintidós. Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a Noticias Siete, nosotros como todas las mañanas dispuestos para entregarles la mejor información nacional e internacional. En este inicio de semana saludamos con nuestros compañeros Andrea y Lautaro. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo amanecen? ¿Qué tal su fin de semana? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Vero, Lautaro? Muy buenos días, amigos, quienes nos sintonizan como siempre a esta hora de la mañana. Muy bien, con energías, muchísimo frío el día de hoy en la capital, pero también hoy estamos con mucha información. Así es, y bien es cierto, fue un fin de semana tranquilo, noticiosamente hablando frente a otros, hay mucha información a lo que se viene entonces en estos días veritos que, por cierto, ya se nos acaba el año también. Así es, Lautaro, estaremos pendientes entonces del desarrollo de las noticias, amigos televidentes. Andrea, sobre ese sentido, la votación en el Parlamento Europeo acerca de la decisión que se tiene para la eliminación temporal por noventa días de la visa Schenkel para entrar a esos países no se dará esta semana. Así es, se tenía previsto que esta semana pues se ponga en el orden del día del Parlamento Europeo, sin embargo, un caso de corrupción que se investiga dentro del Parlamento Europeo podría aplazar esta votación, ha dicho ya el canciller que será en enero, pero les tenemos más información más adelante. Estaremos pendientes entonces de esta noticia, Andrea, amigos televidentes, por otra parte y en otro tema, Lautaro, existe una alerta nuevamente en el sistema penitenciario del país, tú tienes los detalles, por favor. Justamente, Vero, amigos televidentes, les contamos que uno de los hijos de alias Fito, líder de los choneros, sufrió un atentado, se encuentra en un hospital de Manta y esto lo que haría es que haya mucha más alerta y más mejores controles en el caso del sistema penitenciario por posibles incidentes que hasta el momento no se han reportado, pero tenemos toda la información sobre lo que fue este atentado contra el hijo, una vez más, de alias Fito. Y de esta manera nosotros, amigos televidentes, damos inicio a la presente emisión informativa. Les invitamos a que siempre participen a través de nuestras redes sociales, www.eltelegrafo.com.es Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM diariamente. Muy buenos días, iniciamos. Y como les habíamos anticipado, la madrugada del día de ayer, domingo 11 de septiembre, se registró un nuevo atentado de bandas criminales ligadas al narcotráfico. Esto ocurrió en Manaví y según el parte policial, el objetivo de los delincuentes habría sido Adolfo Macías Peña Rieta. Extraoficialmente se conoce que Macías, el hijo de Fito, se encontraba en su domicilio en Manta, en una zona exclusiva de Manta, y en el momento del ataque, pues, entonces estaba en su casa. En los exteriores del inmueble, donde se produjo el atentado, quedaron huellas de lanzamiento de un artefacto explosivo, que se presume era una granada, y esto lo que hizo entonces fue atacar directamente contra la vida de el hijo mayor de alias Fito. Y tras el ataque, les contamos que el personal policial que estaba cerca del sector, donde se escucharon los estruendos, se acercó y presuntamente las personas que realizaron el ataque dispararon en contra de los agentes policiales, que salieron ilesos, no hay ningún herido policial en este caso, y el ataque se produjo en el instante que, en la casa de la familia de Fito, había un velorio, es decir, ahí se encontraba el hijo de Fito, otras personas en este funeral, llegaron estos hombres, lanzaron el explosivo, y luego dispararon contra los policías que trataron de contener la emergencia. Ahí podemos ver entonces estos cuatro carros, o fueron los que se acercaron a la casa de alias Fito, y luego del atentado, perdón, del hijo de alias Fito Macías, fue llevado a un hospital público, y tras diagnosticar la gravedad de las heridas, se lo trasladó a una clínica privada, en este centro fue intervenido quirúrgicamente, porque pues han informado los funcionarios de salud que estarían en estado crítico. Los policías también relatan que hallaron luego un vehículo tipo camioneta incinerado en la vía Manta-Rocafuerte, y que presuntamente había participado en el atentado criminal. Ahora les contamos, amigos televidentes y compañeros, a propósito, y como dato de contexto en esta situación, el padre de Macías, José Adolfo Macías Villamar, o alias Fito, les recordamos que es líder de la banda de los choneros, y cumple una sentencia de 34 años por diferentes delitos, como por ejemplo, narcotráfico, delincuencia organizada y asesinato. Además que no es la primera vez que atentan contra la vida, o contra las familias, los familiares de alias Fito, porque el año pasado, una de las hijas, Michelle Macías, fue secuestrada en un spa de Manta, ella salía junto a su prima, esta joven que tenía 19 años, salían del spa, la secuestraron y estuvo cuatro días retenida. En ese entonces, la agrupación a la que se le atribuyó el secuestro fue a el cartel mexicano de Jalisco Nueva Generación, liderado por alias Mencho, y que su brazo armado en Ecuador eran los lagartos. En este caso en particular, el hijo de Fito, que está en estado crítico, por cierto, no ha fallecido, se presume que serían los lobos con quienes hay esta disputa entre choneros y las demás organizaciones que están afines a los choneros contra los lobos, pero todavía no se conoce efectivamente si son o no los responsables, y lo que sí es cierto, compañeras, reiterando lo que hemos dicho antes, hay mucha atención en el sistema penitenciario por posibles amotinamientos que podrían activarse principalmente en la cárcel de Guayaquil, como retalación o represalia ante este ataque contra la vida del hijo de uno de los máximos cabecillas de los grupos organizados en el país. Siete de la mañana con seis minutos, compañeros, amigos televidentes, mientras tanto les contamos que Daniel Salcedo Bonilla salió este viernes de la cárcel 4 de Quito, luego de que un juez dictara pues esta medida de excarcelación. Este juez es perteneciente a la ciudad de Paján, la provincia de Manaví, y es entonces que se da esta situación. Veamos. Daniel Salcedo Bonilla saltó a la luz en 2020 cuando la avioneta en la que escapaba del Ecuador se estrelló en el norte del Perú. Se salvó de morir, pero no de afrontar al menos cinco procesos con la justicia por la compraventa irregular de insumos médicos en la emergencia sanitaria por el COVID-19. En estos dos años estuvo encarcelado en la cárcel de La Tacunga y en la número 4 de Quito, mientras se efectuaban los juicios en su contra, hasta que finalmente este 9 de diciembre le dieron la noticia que tanto esperaba. Podía irse de prisión. El juez Simón Osvaldo García Tello del Cantón Paján, una localidad manavita de 35 mil habitantes, ordenó su inmediata libertad porque en los procesos penales operó la caducidad de la prisión preventiva. Lo que se ha hecho con el señor Salcedo es obtener una libertad constitucional, totalmente legal, no se ha violentado ningún procedimiento y el señor ya en estos momentos está gozando de su libertad. Aunque eso no impedirá que se presente una revocatoria a la libertad del tres veces sentenciado y se solicite a la dirección provincial del Consejo de la Judicatura la investigación del accionar judicial de García Tello. Salcedo está involucrado del presunto entramado delincuencial que lucró en época de pandemia con contratos con sobreprecio en hospitales del IES en Guayaquil y en los que también se vinculó al expresidente Abdalá Bucaram. El supuesto empresario tiene una sentencia de 13 años de prisión por peculado, tres por ingreso de artículos prohibidos a la cárcel, cuando horas después de que asesinaran a Efraín Ruales se grabara con un celular. También cuenta con una pena cumplida por fraude procesal, un juicio vigente por delincuencia organizada, mientras que por lavado de activos fue absuelto. Al momento de locutar esta nota, Salcedo ya no se encuentra en la cárcel. Lautaro Andrade, Noticias 7. Luego de la excarcelación de Salcedo hubo pronunciamientos, la fiscalía fue uno de ellos, este fin de semana rechazó que él haya salido libre y pues si podemos poner ahora el comunicado que puso la fiscalía, ellos dijeron que pues rechazaban esta decisión del juez del cantón Paján, Simón García. Por otro lado, también el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad, dijo que procedió con la libertad de Daniel Salcedo porque la boleta de excarcelación es válida, pero anunció que presentarán la revocatoria al auto que concede la libertad por considerarlo, ellos han dicho, contrario al derecho. No sé si producción nos ayuda justamente con el comunicado de la fiscalía en el que dicen principalmente que la resolución de ese juez, el de Paján, se traduce en una mala interpretación de la normativa legal vigente, lo estamos viendo en pantalla. La entidad explica que cuando ya se dicta una sentencia de primera instancia, los tiempos de la prisión preventiva dejan de aplicar y lo que ha dicho el juez es que se aplicó de mala manera la prisión preventiva en los cinco procesos penales contra Salcedo y por ende, dice el juez, puede salir en libertad. No es una habeas corpus, no es una medida cautelar, es decir, queda ya sin efecto el tiempo que tiene que Salcedo cumplir en la cárcel. Él sí, en su caso sí tendría que ver el tema de la acumulación de penas porque ya está bajo el COIP actual y no lleva ni siquiera dos años en prisión y ya está saliendo y tiene además dos procesos más todavía vigentes que están bajo investigación. Recordemos que Salcedo fue conocido públicamente cuando se estrelló en una avioneta en el norte del Perú y entonces quien se creía era un empresario, pues se descubrió todo el entramado que estaba liderando. Ahora, la Fiscalía también y sobre el comunicado que nosotros presentamos en hace unos instantes, amigos, hizo un llamado a los administradores de justicia para que se pueda aplicar la ley de forma objetiva en respecto a los derechos de las víctimas. Totalmente, porque otro punto que es clave, no hay una prohibición de salida del país. Le están diciendo usted, sale de la cárcel y bien podría Salcedo entonces ni siquiera usar la palabra fugarse, podría evidentemente irse a otra parte. Lo que sí es dejada claro y es que hay dos procesos, tanto el de revocatoria de esta sentencia como también las acciones administrativas dentro del Consejo de la Judicatura que ya han sucedido en otras ocasiones. No nos olvidemos que los jueces que le dieron a Scorpus a Glass en las dos ocasiones anteriores fueron suspendidos y tuvieron procesos. Lo mismo sucedería con este juez del Cantón Paján que nos llama mucho la atención lo que la resolución que ha tomado. Así es, y a las autoridades también. Estaremos pendientes entonces acerca del pronunciamiento de la Fiscalía, sobre todo en esta noticia. Ahora les contamos amigos que el proceso para que nuestro país pueda conseguir el retiro de la visa Schengel de la Unión Europea, y esto se traduce en una votación que se debe realizar en el Parlamento Europeo, se aplaza un poco más. A través de su cuenta de Twitter, el canciller Juan Carlos Holguín informó que la votación estaba prevista para la próxima semana, es decir, que sería en enero de 2023. En su texto asegura que se sigue de cerca el tema. Justamente ahí estamos viendo entonces el tuit en donde el canciller Juan Carlos Holguín lo anuncia, pero ¿qué es lo que pasó? La razón tiene que ver con una investigación a varios miembros del Parlamento Europeo, entidad en la que se debía realizar esta votación, y hay incluso detenidos ya por este caso. Por ejemplo, Eva Kaili, ella es vicepresidenta del Parlamento Europeo, acusada de recibir sobornos por parte de Qatar, país que buscaría influir en la toma de decisiones del Parlamento. Además, en un comunicado oficial, la cancillería aclaró que a pesar de que Ecuador es totalmente ajeno a la investigación, esta tiene consecuencias directas sobre este proceso de retiro del tipo de visa que se estaba pidiendo, y recordemos pues que se tenía previsto que sea esta semana. Claro, de hecho, hoy, 12 de diciembre, se iba a sancionar el Parlamento, y en la semana iban a tratar esto. Son 705 parlamentarios los que componen este órgano legislativo europeo, y ahora pues entonces suspendido cualquier tema. ¿Por qué? La gran pregunta es, como ya lo han dicho compañeras, de que Qatar habría estado influenciando, y Qatar era uno de los cuatro países que estaban en esta votación, junto a Kuwait, Oman, Ecuador, y entonces la nación árabe de Qatar, los cuatro buscaban que les quiten la visa Schengen, pero con este escándalo de corrupción, lo que ha dicho el Parlamento es, no se vota sobre ningún país, y nos afecta directamente, porque era una noticia que bien podría haberse tomado esta semana, la decisión, y en 2023, los primeros meses, podría ya iniciar la ejecución, en este caso tenemos que esperar todavía un poco más. Ahora, esta exoneración precisamente acerca de las visas para la comunidad europea, la visa Schengen específicamente, es una de las peticiones o una de las demandas que realizara nuestro país históricamente. Se posterga entonces esta resolución, porque recordemos que en el 2016 ya fueron exonerados de esta situación, o de este permiso, nuestros países vecinos de Perú y Colombia. Estaremos atentos entonces acerca de cuál es la resolución, y sobre todo, si ya se finaliza con la investigación acerca de estos casos de corrupción, que como bien lo dijo nuestra compañera Andrea, no tiene nada que ver con el proceso del otorgamiento de la exoneración de visas Schengen a nuestro país, sin embargo, en este momento no podremos contar con esa votación. Sí, que eso quede claro, ¿no? El Ecuador no es que está inmerso en esto, es una víctima colateral de lo que sucede. No es la primera vez que se vincula a Qatar con procesos de corrupción, con compras de situaciones que son un poco extrañas. El mejor ejemplo y que está a la vista de todos nosotros es el mundial de fútbol que se está realizando en Qatar y que ha habido una cantidad de especulaciones y de rumores de que hubo sobornos a la FIFA para que la Copa del Mundo se organice en una nación donde futbolísticamente no había mucho desarrollo, ni gran infraestructura para este mundial y hubo problemas de derechos humanos como conocemos y ahora entonces hay este supuesto intento de soborno, según se diría, para que se tomen decisiones a favor de los Qataríes, esto en el marco de la Unión Europea y que les convendría mucho, como a nosotros también, que retiren la visa Schengen y entonces todos los grandes empresarios y magnates Qataríes podrían ingresar de forma mucho más sencilla a Europa para los diferentes negocios que ellos estarían efectuando. Bien, nosotros vamos a cambiar de tema en este momento, amigos televidentes, y les comentamos que con 89 votos la Asamblea Nacional obtuvo una resolución definitiva para la destitución de los vocales del Consejo de la Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, Ibed Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo, quienes fueron censurados y destituidos por juicio político. El documento también rechaza cualquier tipo de interferencia e intimidación por parte de cualquier función del Estado. Esto en referencia a que, como les habíamos comentado en esta mesa de trabajo también, amigos, pues en días pasados un juez de la Concordia otorgó una acción de protección a favor de los consejeros mencionados. Así es, lo que ha dicho entonces desde la Asamblea el presidente Virgilio Saquizela es que ellos rechazarán, pues, o no acatarán esta sentencia. Eso es lo que dice la resolución. Ellos, había dicho el presidente que ellos rechazan la ilegítima y contraria a la constitución medida cautelar devenida en acción de protección. Además, en otros, digamos, en otros pronunciamientos del jefe de bancada del Partido Social, Cristiano, pues, también había dicho que ellos van a rechazar que se pongan de acuerdo entre dos, tres o más sectores. Él ha dicho, y abro comillas, para manusear la justicia. El oficialismo y asambleístas de Pachacuti, por su lado, votaron en contra y abstención el día viernes respecto de esta resolución. Además, pues, se exige a la fiscalía en este documento que se investigue una supuesta usurpación de funciones de los cuatro consejeros que ya sabíamos estaban destituidos por la Asamblea Nacional y que siguen en funciones. En el papel, la pregunta es, ¿sirve esta resolución de la Asamblea? La respuesta es no, porque la orden judicial, en este caso la sentencia del juez de la concordia, es superior a lo que la Asamblea pueda disponer o resolver. Entonces, en ese caso, en este momento, Hernán Ulloa, Ivete Estupiñá, María Fernanda Rebe de Neira, Francisco Bravo, siguen como consejeros, por más que la Asamblea diga todo lo contrario. Y si la Asamblea no acata eso, podría estar cometiendo una infracción penal. Así es, pero lo que se dice dentro de la Asamblea Nacional es que, siendo la función legislativa, tienen pues esta potestad de poder haber destituido a estos cuatro consejeros y que pues la justicia no debía intervenir en sus decisiones. Veremos entonces cuál es el pronunciamiento real de los expertos y también de incluso de quien se encarga de la situación legal dentro de la Asamblea Nacional, pero hasta el momento entonces tenemos esta resolución que evidentemente no es vinculante hasta el momento. Y en ese caso, Andrea, es importante también destacar que debería haber un organismo de control superior en el tema de la jerarquía de los procesos de las instituciones. Estaremos entonces revisando qué es lo que se va a dar. Sí, seguramente la Corte Constitucional podría pronunciarse respecto de este tema. Claro, ahora el problema más grande es que el Consejo de Participación de Hernán Ulloa nombró a un nuevo superintendente de bancos, pero la Asamblea no lo va a posesionar porque no lo reconoce. Entonces, toda la designación de autoridades, el concurso para el Contralor también sigue en stand-by porque hay este lío entre las dos funciones del Estado que no permite que se pueda avanzar. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, aguantar dos meses más, que se elijan a los nuevos consejeros y ya puede ser que en mayo tengamos las nuevas autoridades y se pueda continuar con los procesos porque lo que parecería en este momento es que no se va a poder avanzar de ninguna manera. Los unos dicen, nosotros como función judicial tenemos toda la competencia de haber tomado estas medidas y los otros dicen, no, la Asamblea Nacional también tiene su rol de fiscalizador. ¿Qué va a pasar? Creo que esto es una novela, un capítulo más a esta larga novela en la que ha estado inmerso el Consejo de Participación en estos ya más de ocho meses de incidentes de todo tipo. Siete de la mañana con 19 minutos, amigos televidentes, y ahora les contamos en otro tema que cinco centavos sobre el precio de venta referencial sugerido para la gasolina Super Premium de 95 octanos en las gasolineras de Petro y Ecuador y sus afiliadas. La empresa pública anunció que desde este lunes 12 de diciembre, entonces, el galón de ese combustible se comercializará en los puntos de distribución de gasolina en 4.15 centavos. Así es, desde agosto hasta noviembre los precios de esta gasolina, que es la de mayor octanaje que tenemos en el país, había registrado bajas. Cada mes, ustedes recordarán, se realiza este ajuste en el precio de acuerdo al mercado internacional. Hay que recordar que este combustible no tiene subsidio. Claro, el subsidio que se mantiene es en la gasolina extra y en la Ecopaís, que tienen un precio congelado, atención, de 2 dólares con 40 por galón, al igual que el diésel en 1.75. Donde hay este cambio es en la gasolina azul. En ese sentido, entonces, Lautaro, solamente para hacer una precisión a nuestros amigos televidentes, cuando hablamos de que no existe un subsidio a los precios de este tipo de gasolina. Estamos hablando, entonces, que se manifiestan o se dan en función a lo que se presenta en el mercado internacional. Exactamente. Varía completamente según el precio del valor del petróleo, perdón, a diferencia de la extra, que sí está congelado y que eso no puede haber incrementos ni disminuciones. Eso queda ahí. Pero la super sí tiene estas variables que no son muchos, son ciertos centavos en ciertos casos. Ahora estamos hablando mucho de la Super Premium de 95 octanos. ¿Qué significa esto? Que se la aplicó en septiembre. Es una gasolina con mejores componentes, que cuesta un poco más, pero también dicen que contamina menos y que también ayuda mucho a los vehículos. Sí, nuevamente, solo para reiterar, desde el día de hoy, entonces, estará en las gasolineras a 4 dólares con 15 centavos la gasolina Super. Bien, nosotros vamos a cambiar de tema, amigos. En esta temporada de fiestas, una recomendación muy importante y sobre todo que se debe alertar a nuestros amigos televidentes es que se tenga muchísimo cuidado, sobre todo con la falsificación de billetes, ya que existen muchos comercios y mucha actividad sobre todo relacionada con el tema de intercambios de productos en esta época de Navidad. Así, por ejemplo, en la ciudad de Riobamba ya se dio a conocer que existe una fábrica que replicaba billetes. Conozcamos a continuación los detalles. No espere a que al acudir a un banco a depositar dinero le digan que los billetes son falsos. Organizaciones dedicadas a la falsificación aprovechan de la época navideña para estafar. En el intercambio este que existe entre las mercaderías, las mercancías y el dinero, aprovechan el descuido para poder introducir estos billetes falsos. El capitán Diego Caballana, del laboratorio de criminalística de la policía, explica que comerciantes y compradores pueden identificar los dólares adulterados. El primer tip es que el papel moneda es muy diferente a uno convencional por el alto relieve. Lo que tienen que hacer con un soporte de papel que reciban en sus manos o vayan a pagar es palpar o tocar el papel moneda. También es importante revisar la marca de agua. Encontrarla es muy sencillo. Bueno, en los billetes de cinco dólares vamos a tener el número cinco, ¿sí? Y eso solo lo podemos hacer atrás luz, lo ponemos en una fuente de luz y en los billetes de alta denominación vamos a ver que es una réplica del rostro del personaje emblemático que tiene cada uno de los billetes. Otro consejo es ver la tonalidad del billete bajo un efecto llamado óptica variable. Que si es que nosotros giramos el billete, la tonalidad de la denominación que en este caso como les estoy indicando es uno de cincuenta dólares, va a cambiar sea de color verde a color dorado. Si usted es víctima no se olvide que puede denunciar para que al instante se tomen acciones y se evite que más billetes falsos circulen en el mercado. Pero lamentablemente, si no hay certeza de quien lo estafó, no se podrá recuperar el dinero. Lautaro Andrade, Noticias Siete. Estas recomendaciones se dan a propósito de lo que ocurrió y de lo que se investigó el pasado siete de septiembre, de diciembre, perdón, ahí se desarticuló a una banda que estaba dedicada a replicar este tipo de billetes y no solo que lo replicaban, sino que tenían como función ingresarlos a las ciudades de Río Bamba, Quito y Guayaquil. Además, estos siete ciudadanos que fueron detenidos el pasado siete de diciembre, pues se dedicaban al sicariato, hacían también este delito de sacapintas, etcétera. El modo superandi de esta estructura delictiva era utilizar como zona de seguridad, también residencia y planificación de todo este aparataje delincuencial, por decirlo así, la ciudad de Río Bamba, donde presuntamente se había implementado una fábrica para producir dinero falso. Esta organización ilícita tenía roles y funciones para ingresar este dinero falso a las ciudades de Quito, Guayaquil y también en Río Bamba. Así es, sus potenciales víctimas, como lo habíamos ya comentado, eran comerciantes y clientes de las zonas comerciales y financieras del país también, como lo hemos dicho, se dedicaban a este tipo de delitos, sacapintas y sicariato. Vamos a hacer esto más práctico, compañeras, me acaban de prestar, gracias amigos camarógrafos, un billete, entonces para que usted pueda tener claro de cómo evitar caer en las confusiones. Esto es una hoja de papel normalita, aquí está nuestro guión, uno la toca, papel normal. Pero si uno toca el billete, siente que el relieve es distinto, o sea, tiene como, usted tiene que tocar y darse cuenta de que si está en la cara, por ejemplo, en este caso del expresidente estadounidense, mi dedo se mueve porque el relieve lo hace como, salís un poco, igual aquí en la parte de los números, entonces uno va tocando, uno siente. Y aparte, si uno lo pone contra la luz, en este caso, no sé si, bueno, difícil que la cabra se note, lo pongo contra la luz y me va a aparecer el número de la denominación, no sé si ahí se puede estar observando. Que acá, exactamente, en esta parte de acá, sale el número que dice 10, en este caso este billete también es de 10 dólares, entonces este es un billete real, no es un billete falsificado, eso hay que tener en cuenta. Otro punto es el número de la serie, que eso es más difícil, con tanta plata a veces, sobre todo los comerciantes, poder revisarlo, pero también en la serie uno puede identificar si son o no son falsos, tenga mucho cuidado, evita entonces, recuerde que hay estas redes que están tratando de aprovecharse, tenga cuidado, sobre todo si usted es un vendedor, denúncielo, pero tenga presente, como dijimos en la nota, que si usted ha sido víctima y no sabe quién fue el que le entregó el billete, que es lo más probable, pues poco se puede hacer para recuperar la plata. En todo caso, queda claro cómo identificar un billete falso o uno verdadero, este de nuestro amigo chino es completamente verdadero, luego se lo devuelve, no se preocupe, chino. Ya se lo va a guardar. Se lo guarda para que no se pierda. Bien, amigos, y de esta manera nosotros hacemos una pausa. Ya regresamos con más información. Siete de la mañana con 28 minutos, seguimos informando, amigos televidentes, que bueno que nos acompañe aquí en Noticias 7, con respecto a la inquietud de precisamente todos los ciudadanos, el censo presencial avanza con el 70% de cobertura nacional, a falta de 10 días ya para finalizar este proceso, o menos de 10 días. Hasta la fecha se reportaron 50 tablets robadas y 5 casos de acoso. Veamos. A 10 días de finalizar el censo presencial se tiene un 70% de cobertura, así lo explica Jorge García, subdirector general del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. Detalla que en varias provincias de la sierra y parte del oriente se avanzó más rápido de lo planificado. Mientras en las ciudades más grandes o donde se mantiene el estado de excepción se presentan ciertas dificultades. Problemas de seguridad donde nos quedan algunos espacios que tienen que ser recuperados en los próximos días. Nos referimos principalmente a Esmeraldas, Guayaquil, Santo Domingo, Quevedo. Quienes ya realizaron el proceso comentan sus experiencias. El chico estuvo muy bueno, muy atento, inclusive regresó para censar a la familia de abajo porque no estuvieron ahí. Sin embargo, aún hay quienes desconocen del proceso. No he estado apenistado con mucho trabajo, realmente. Pues yo vivo en el valle, entonces no han ido por allá. Mis vecinos no me han dicho nada, la verdad. García indica que 50 tabletas fueron robadas a los censistas y detalla que en este periodo se presentaron otras novedades. Relacionados con el acoso. Tenemos cinco casos en los que hemos pedido la intervención de las instituciones encargadas del tema, como la Secretaría de Derechos Humanos. Además, el último domingo un supervisor y una censista fueron atropellados en Turubamba, en el sur de Quito. Las dos personas se mantienen estables en su salud. El conductor se dio a la fuga, el vehículo está identificado, les hemos ofrecido acompañamiento jurídico mientras dura el proceso. El censo presencial finaliza el próximo 18 de diciembre. Luego se abrirá un periodo adicional de recuperación, donde un grupo de censistas volverá a las viviendas en las que no se encontró a nadie en casa. Olga Velasco, Noticias 7. Muy bien, entonces hay que estar pendiente de lo que pueda ocurrir. También con este censo que tiene ya menos de 10 días para finalizar, hay que estar pendiente también de que si usted recibe esta visita, usted se puede asegurar también que la persona que va a hacerle el censo tenga ciertas características para que usted tampoco sea víctima de la delincuencia. Han dicho entonces hasta el momento que a los censistas se les ha robado esta tablet y también han sufrido acoso, pero bueno, ahora ha sido un número menor. ¿Sabes qué? En mi casa la semana pasada vinieron y el proceso fue bastante corto, media hora. Es mucho mejor cuando esté toda la comunidad. ¿Lo habías hecho en línea ya? Lo intenté y no lo logré completar, hubo un problema ahí con la página. Entonces vinieron, les explicamos eso y en ese momento el censista hizo las preguntas. Como te digo, estábamos todos en la casa, entonces fue mucho mejor porque cada uno respondía. Pero de lo contrario, se puede, o sea, si está el padre o la madre puede contestar lo de los hijos porque tampoco son preguntas tan complejas o que tiene que estar la persona. Eso como parte del censo y para terminar, aunque no es de este censo, pero por cierto, dato extra, el censo penitenciario también ya terminó. Eso es otro tema, pero esto va a permitir el censo penitenciario también saber cuánta gente hay en las cárceles y en el caso de que hayan amotinamientos y Dios no quiera asesinatos, podría identificar mucho más fácil cómo es el tema de los pabellones así que tenemos dos censos en el Ecuador. Lo importante es que usted, si ve a los censistas estos, abra las puertas y tenga también cuidado de evitar obviamente que haya estafadores que nunca faltan. Pero también la solicitud a nuestros amigos televidentes para que puedan tener una actitud receptiva acerca del censo. Es muy importante este proceso para poder tener exactamente las cifras que se necesitan para planificación de los diferentes organismos del Estado. De tal manera que también el llamado para que ustedes puedan colaborar de una manera positiva para que estos muchachos puedan realizar su labor. Lo están haciendo excelentemente y ojalá que sigan de esta forma. Ahora... Y que se tomen acciones inmediatas contra esta persona que atropelló a los jóvenes. Como vimos, estaba en estado etílico este hombre y este conductor y los atropelló de una forma que es totalmente irreprochable. Y ojalá que esto no quede en impunidad. También eso hay que dejarlo muy claro. Son temas que se están investigando en este momento. Precisamente esperemos entonces que se dé una resolución positiva y a favor de las víctimas. Vamos a cambiar de tema en otra situación. El Ministerio de Agricultura se encuentra trabajando para realizar una contención sobre el brote de gripe aviar que se había manifestado, se había presenciado en la provincia de Cotopaxi. Sin embargo, nosotros aquí en la ciudad de Quito hemos hecho un recorrido y hemos comprobado que no existe desabastecimiento en los mercados de la capital con respecto a los cárnicos afectados por este brote. Veamos. La detección de la gripe aviar, específicamente la variante H5N1, ha generado preocupación en la ciudadanía. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura trabaja para contener el brote. Mantenemos la vigilancia, monitoreo y muestreo en la zona del cerco epidemiológico. Y ante rumores de un posible desabastecimiento, durante un recorrido constatamos que la venta de pollos y huevos se lleva con normalidad. ¿La distribución está normal o no? Sí, sí sigue igual. Hasta ahora no, yo no he visto que el pollo haya escaseado. ¿Y los precios siguen iguales? Siguen iguales, sí. Según el epidemiólogo Paul Cárdenas, la detección de gripe aviar no implica que la carne de pollo tenga alguna consecuencia en la salud de quien la consuma. Ya las aves que han acontecido sufren un tratamiento de eliminación de microorganismos y ahí obviamente el virus de la influenza también es destruido. Entonces, no por el consumo de carne no deberíamos preocuparnos para nada. A la ciudadanía invitamos a seguir consumiendo con confianza carne de pollo y huevos de calidad. Para contener el virus se sacrificaron 180 mil aves, pero según la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, esto representa menos del 0.1% de la producción nacional, pues el país tiene una población de al menos 14 millones de aves ponedoras. Para este diciembre se aspira que desde Manaví se comercialicen al menos 5.6 millones de pollos de 6 libras para la temporada navideña. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, y también el INSPI ha dicho que esta cepa de la gripe aviar no tiene ninguna posibilidad de que contagie a los seres humanos, afecta únicamente a las aves. Lo que hace, y lo hemos comentado aquí en este espacio, es que genera una mayor mortalidad de pollos, de diferentes tipos de aves, que entonces mueren mucho más fácil, y esto atenta contra la producción. Sin embargo, en el Ecuador solamente el 0,15% de las granjas avícolas se han visto afectadas, así que no hay un mayor riesgo y no es que va a haber pérdidas económicas, eso en el tema económico, valga la redundancia. Pero en el tema de salud, ya lo hemos escuchado, tampoco hay problemas ni hay desabastecimiento. Así es, ya la semana pasada las autoridades decían que se tenía esta contención en un 70%, se habían realizado absolutamente todas las acciones en una sola granja, que es la que se encontró esta enfermedad. Dicen que no se ha propagado a otros sitios, ahí están trabajando alrededor de 150 personas, entre la Policía Nacional, Agencia de Regulación y Control, Pito y Zoosanitario, además de prefecturas, municipios, sector privado, todo esto para poder contener y que no pase o no se contagien otras granjas, otros animales de otras granjas. Es momento de hacer una pausa en este instante, amigos televidentes, cuando regresemos de la misma, ya está lista nuestra compañera Mili Zambrano con nuestro segmento deportivo, en donde, por supuesto, el Mundial de Qatar sigue siendo el protagonista. Conoceremos ya cuáles son estas últimas fases de participación de las selecciones que clasificaron el fin de semana pasado. Muchísimas sorpresas nos ha traído este Mundial. Ya volvemos después de la pausa. Bien, antes de finalizar la presente emisión informativa, amigos televidentes, vamos a hablar acerca de una noticia internacional. La presidenta interina Boluarte propondrá al Congreso de Perú adelantar las elecciones generales. Boluarte precisamente ha declarado el estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social, en las zonas donde existen en este momento fuertes manifestaciones, porque hay mucha gente que está en contra de que ella continúe en el poder. Sin embargo, la noticia lamentable, o la más lamentable de esta situación, es que ya se pueden contabilizar a dos personas fallecidas en el Perú. Veamos la nota. En un intento de calmar a los manifestantes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anuncia que enviará al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a abril de 2024. Además, la presidenta también ha declarado el estado de emergencia en las zonas en las que se están llevando a cabo con más fuerza ante las protestas que reclaman su renuncia. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. Anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Una de las zonas donde más tensión hay por los graves enfrentamientos entre los manifestantes y la policía es en Andahuaylas, una ciudad del sur andino donde dos jóvenes de 15 y 18 años han fallecido. Mientras tanto, en medio de las protestas, sindicatos rurales y organizaciones que representan a los pueblos indígenas han convocado una huelga indefinida a partir del martes en apoyo a Castillo. Nosotros no somos ni comunistas, nada, somos el pueblo organizado, que queremos una nación libre de corrupción, que nos permita sacar y salir de este subdesarrollo. Primero, la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Segundo, que se cierre el Congreso, que se cierre ese Congreso putrefacto, corrupto, que se convoque a Asamblea Constituyente. Tercero, que el Estado de Perú se declare en emergencia. La violencia también ha llegado al Congreso de Lima. La sesión en el Pleno del Congreso, que tenía como objetivo debatir la situación legal del expresidente Pedro Castillo, tuvo que suspenderse tras los enfrentamientos a golpes entre los partidarios del expresidente y los miembros de la oposición que exigen la renuncia de la presidenta. No tienen nada de valor ustedes, golpistas. Mi pueblo de Apurímac está luchando, en pie de lucha por este pueblo. Señora Dina Bolhuarte, le pido que renuncie. Cierre del Congreso, vayamos todos. Perú lleva sumido en el caos desde el pasado miércoles cuando el expresidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia para evitar una votación para destituirle. Esta fue condenada como un intento de golpe de Estado y Castillo fue destituido y se encuentra detenido. Esta es la situación que se vive actualmente en el Perú este fin de semana. Entonces, reiteramos, se anunció que dos personas fallecieron por estos disturbios, por este enfrentamiento entre policías. Además, desde el día de mañana se ha anunciado un paro indefinido por parte de gremios campesinos. De ellos lo que piden, ya lo escuchábamos en la nota, es que se cierre el Congreso, que se llame a una asamblea constituyente para una nueva constitución y también se ha pedido la liberación inmediata de Pedro Castillo. Mientras que en Lima la mayoría de concentraciones son a favor de la destitución de Pedro Castillo, estos incidentes, esta muerte de estos dos jóvenes, porque el uno tenía 15 años, el otro 18 es en el sur de Perú, en el departamento de Apurimac. Ahora, como contexto también, legalmente la actual presidenta tendría que estar en funciones hasta el 2026. La propuesta de ella es que las elecciones generales, tanto para presidente como para Congreso, sean en 2024. Por eso es que todavía hay tantos incidentes, mientras que sobre Pedro Castillo, el miércoles debería caducar esta prisión preventiva que tiene él. Sin embargo, el Congreso ya se está organizando para retirarle un fuero de corte que se llama y que Castillo pueda continuar detenido por más tiempo bajo el delito de rebelión, que es lo que se le acusa, por haber entonces destituido al Congreso y quedarse con plenos poderes para gobernar el vecino país de Perú. Habrá una semana también muy movida, entonces, Vero, al sur de nuestras fronteras. Estaremos pendientes, entonces, acerca del desenlace de esta situación en nuestro vecino país. Esperamos que las situaciones, sobre todo de violencia, no se masifiquen y estaremos informándoles, amigos televidentes. De esta manera, nosotros nos despedimos, no sin antes agradecerles, compañeros, amigos, por habernos acompañado y les esperamos, por supuesto, en nuestra emisión estelar de las 19 horas con más información nacional e internacional. ¿Algún avance que desean compartir, amigos? Pues no, estaremos pendientes de lo que vaya sucediendo, incluso con un anuncio de que se reabre, o más bien, inicia el metro, su inauguración será el 21, hoy hay un anuncio importante sobre ese tema, les contaremos en la emisión estelar. Buena semana para todos. Muy buenos días. Buena semana.